Buenos días a todos. Muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañáis una vez más. Son ya 11 ediciones de Titiripalma y para mí es un placer presentar una actividad que ya es un clásico dentro de nuestra programación, pero que no por ello vamos a dejar de seguir trabajando y apostando porque sabemos que gusta. Los días 21, 22 y 23 de noviembre tendrá lugar, como digo, esta edición número 11 en la que disfrutaremos de nueve espectáculos. Nueve espectáculos dirigidos fundamentalmente a todos los públicos en su inmensa mayoría, aunque también contamos con un espectáculo dirigido a adultos. Títeres, marionetas, todos harán que, tanto pequeños como mayores, los papás que acompañamos a nuestros niños, pues disfrutemos y mucho en el Teatro Coliseo, en nuestro Teatro Coliseo y también en los aledaños que, bueno, pues como sabéis, en la Plaza Machado pues también hacemos actividades, también hacemos espectáculos en la Plaza Antonio Machado y, bueno, pues disfrutaremos allí. La mayoría son gratuitos, son para escolares, solo los de Teatro Coliseo tienen un precio simbólico de tres euros, que creo que es bastante asequible para todo el mundo. Y desde aquí, pues, invitaros a que vayáis, Palma del Río Teatro, Palma del Río Espectáculo, en un festival que ha cumplido ya nuestra Feria de Artes Escénicas 40 años, no podemos dejar de apostar, porque muchos espectáculos de este tipo, hoy está teniendo lugar también Abecedaria en nuestra ciudad, muchos espectáculos de este tipo continúen, porque como Administración tenemos que apoyar a las compañías, a las asociaciones, Diablo Cojuelo, a La Sombrita, que sois los que trabajáis realmente, nos hacéis ofertas, nosotros las vemos interesantísimas, pedimos que las sigáis haciendo, porque para ello estamos para apoyaros. Por favor, José Diego, detállanos las obras para que todo el público pueda saber de qué va a disfrutar los días 21, 22 y 23 de noviembre. Pues, muchas gracias, de nuevo, 11 años ya, ya empieza a coger solera, y bueno, para nosotros siempre es emocionante, una sorpresa de ver qué es lo que podemos coordinar en esos días concretos y poder traer una muestra de lo que se está haciendo, de lo que se hace a nivel nacional e internacional sobre el teatro y la marioneta. Siempre con el objetivo de abarcar a todo tipo de público, aunque hay espectáculos para niños más pequeñitos, otros para mayores, pero en general todos los espectáculos se pueden disfrutar en familia, que es el objetivo, aunque cada uno esté un poco más especializado en una edad concreta. Y bueno, como siempre, siempre nos gusta intentar traer un espectáculo para adultos, porque siempre la referencia que tenemos los títeres, siempre nos viene la palabra títeres y la asociamos a los niños, pues en Europa es al contrario, en Europa mayormente el teatro de títeres para adultos y se hace también teatro infantil. Aquí en España, y sobre todo en Andalucía la referencia es más infantil, pero tenemos la suerte de ser amigos y de uno de los que está ahora mismo triunfando más en Europa, porque está haciendo un montón de direcciones y producciones propias y lo tenemos aquí afincado en Ecija y cada vez que podemos le invitamos a que nos muestre el trabajo. Y en este caso tenemos la suerte de que va a estrenar un espectáculo que está ahora mismo desarrollando en Polonia y antes de mostrarlo en Polonia va a venir a Palma del Río a mostrarlo en la compañía de Aviso Azola, que ya nos ha visitado con otras producciones y que siempre nos deja ahí como son espectáculos sin texto y después pues nos deja un poquito como de darle un poco de vuelta al coco porque son temáticas bastante comprometidas e interesantes también de desarrollar. De todas formas ahora os digo un poco de qué va, pero quería hacer esa reseña y bueno, y otra reseña también, destacar también una producción de Begoña Lavazán que ha hecho residencia aquí en Palma del Río, ha hecho residencia en el Coliseo, o sea, una compañía que estamos nosotros llevándole la distribución y yo le estoy haciendo la dirección del espectáculo, del Sueño de Lucía y bueno, entre todos los trabajos que hemos hecho, se ha hecho residencia en el País Vasco, en Bilbao y en Tolosa y también se ha hecho residencia aquí en Palma del Río. Le hemos mostrado el espectáculo a unos escolares, a un colegio, cuando todavía no estaba desarrollado el espectáculo, hemos hablado con ellos, hemos escuchado sus opiniones y las hemos trasladado a ese espectáculo. Lo divertido o lo interesante es que ahora cuando vuelva a venir, volvemos a invitar a ese colegio para que vean el espectáculo, cómo se ha ido desarrollando y que vean también lo importante que son sus opiniones porque están ahí expresamente. Nos ha hecho cambiar algunas cosas de tiempo y algunos mensajes que pensábamos que llegaban muy bien pero que los niños no lo cogían con el tiempo que nosotros esperábamos y entonces, bueno, estamos muy intrigados en mostrarles de nuevo ya el espectáculo terminado a ver si nos dan el salvoconducto de seguir o si nos tenemos que volver a meternos a trabajar para corregirlo. Esos son así los dos detalles. Bueno, y un gran protagonista que tenemos este año en el cartel, diseñado como siempre por Manolo, protagonista siempre un títere, una fotografía y este año protagonista un títere tradicional de nuestros vecinos portugueses que es el Roberto, Don Roberto, el cual también vamos a disfrutar un espectáculo de él, son espectáculos muy singulares porque duran muy poco tiempo, se va a desarrollar el último día de cierre y, bueno, creíamos que era interesante también homenajear en estos carteles que ya el año pasado presentamos una colección de las diez primeras ediciones y empieza a ser ya un catálogo visual de la historia del títere bastante interesante pues protagonizarlo con Don Roberto. Y, bueno, y también el último detalle, a lo mejor también, en el cual me incluyo, que celebramos el 15 aniversario del estreno del Patito Feo de nuestra compañía La Sombrita. Aparte de los 15 años, la singularidad también de esta producción fue que fue una coproducción con la Feria de Teatro. Fue nuestros padrinos por primera vez, nosotros trabajábamos muy, muy en la sombra, muy en la sombra, y fue la primera vez que nos dieron la oportunidad de mostrar nuestro trabajo en la Feria de Palma de Río y, además, con una coproducción, también con ese salvoconducto. Eso nos abrió a nosotros el mercado nacional, las ferias nacionales, y nos dio mucha luz en nuestro trabajo de sombra. Eso siempre se lo hemos agradecido a la Feria, se lo agradecemos a Palma de Río, a los organizadores. Y en esta edición, pues queríamos un poco, hemos hecho campaña escolar, ofrecérselo a los escolares, también para disfrutar o para celebrar este aniversario. Pues con eso, que se inauguraremos el jueves, día 12, con el Patito Feo, para escolares. Ah, perdón, el jueves día 12, no, el 21, jueves a las 12, a las 12 con el Patito Feo, que será la función para escolares. Después, ya a las 5 de la tarde, nos visita la primera compañía, que es Teloncillo Teatro, que vienen desde Valladolid. Compañía con más de 40 años de trayectoria, premio nacional del Ministerio de Cultura, con lo cual es un referente, y es un referente para nosotros lo que es el pedagogía y trabajo para los niños con respecto al teatro. Pues ellos nos van a presentar su espectáculo La Granja. Este será al aire libre, bueno, en la calle, en la plaza Antonio Machado, y será a las 5 de la tarde. Y bueno, cerraremos a las 6 de la tarde, ya en el Teatro Coliseo, con el Patito Feo, esta vez ya para público familiar. Con eso inauguramos el jueves 21 y nos pasamos al viernes 22, donde a lo mejor, que estamos por cerrar, será cuando presentaremos el secreto de Lucía al colegio. Colegio, a lo mejor, según la cavidad que tenemos, se lo presentaremos a lo mejor a otros colegios más, pero nos interesa mucho que ese colegio sea presente, porque después necesitamos tener una reunión seria con todos los niños que nos reventaron el trabajo. Es decir, necesitamos sentarnos con ellos para que nos dejen tranquilos, para que nos den el salvoconducto. Entonces, bueno, eso será también en jornada escolar, a las 12 de la mañana, y ya por la tarde, la tartana, otro compañero de este año me parece que hemos traído los abuelos de los títeres, porque traemos la tartana, que inició su andadura en los años 70, ya estuvo aquí, tuvimos la suerte de poder hacer una exposición de ellos, cuando me parece que cumplían los 40 aniversarios, hicimos aquí una exposición y homenajeamos a Juan, que era su director y fundador, el cual nos visitó, y fue también muy entrañable el encuentro con ellos. Pues nos van a traer un espectáculo, El viaje de Isabela. Y ese mismo viernes, a las 8 y media, en el Teatro Coliseo, El caminante de David Suazola, el espectáculo que os he comentado antes, que estrena aquí, mundialmente, en Palma del Río. Finalizamos el día 23, en la plaza de Antonio Machado, con Teatro Bonfaito, con S.A. Marioneta, Teatro y Boneco, que es nuestro protagonista del cartel. Vienen de Portugal, es un referente en el Teatro de Portugal, has podido, fue uno de los que tuvo la iniciativa de rescatar este tipo de títeres y que no se perdiera, referencia o inspirado en el Puchinela, con más de 500 años de antigüedad. Y bueno, han conseguido hacer una asociación, o por lo menos un encuentro, que se hace, creo que en Ébora solamente, o también lo hacen en otro sitio de Portugal, que es divertidísimo, porque es un encuentro de titiriteros de bonecos. Entonces, en una plaza ponen todos los tabanques, que son todos muy parecidos, y empiezan a hacer pequeñas rutinas encadenadas. Entonces, el público va dando vueltas por esa plaza y es muy divertido. Nosotros vamos a traer uno, a lo mejor algún día los traemos a todos, y hacemos esa fiesta de los títres. Pues, es un espectáculo que dura muy poquito, no se puede llegar tarde, es sábado, comienza a las 11 y media de la mañana, porque a las 12 y cuarto, ya damos una idea de lo que dura el espectáculo, el estreno va a ser un segundo estreno, porque el día de antes estrenan en Bilbao, dos días antes estrenan en Bilbao, y la siguiente función la van a hacer aquí, el secreto de Lucía, de la compañía Alabazán, de Begoña Alabazán, que es la que el día de antes se la va a presentar al colegio y después al público familiar, el sábado por la mañana a las 12 y cuarto. Y finalizamos con una fiesta, una fiesta titiritera musical, con una compañía, Trebol Teatro, segunda generación, compañía que lleva bastantes años en el mercado y nos traen un espectáculo musical con títere que es roco-roco. Con esto cerramos la programación de esta edición. Creemos, o por lo menos hemos intentado, hacer una muestra de distintas técnicas de distintas regiones españolas y también de distintos países para que quien vea todos los espectáculos se pueda llevar una muestra enriquecedora de las posibilidades que tiene el Teatro de Títeres en este siglo XXI. Antipantalla, antibatería, anticables y un encuentro efímero y directo con el corazón de los niños y con el corazón de todos los espectadores, o sea, de todos los adultos, que les cuesta un poquito, pero que al final algunos se dejan jugar o se dejan entrar en el juego. Así que no tenemos más que agradecer de nuevo al ayuntamiento, a todo el equipo técnico del Teatro Coliseo que se involucran, que salen las compañías siempre encantadoras porque todo son facilidades, aunque son compañías que viajan con poco porque vienen desde lejos, entonces aquí tenemos que apoyarlo muy bien técnicamente de sonido, de iluminación, de cables, de conectores, parecen tonterías, pero por la falta de un conector se suspende un espectáculo y el viaje de una persona que viene de Polonia aquí a mostrar un espectáculo. Y eso los técnicos lo sabéis. Muchas veces estamos siempre en la fragilidad de va a entrar público y nos falta un cable y se suspende, no hay otra posibilidad. Entonces, pues bueno, aquí nos sentimos siempre muy arropados con la parte técnica y también por la parte institucional que también es muy importante tanto para nosotros, para las compañías y para el público sobre todo. Invitar también a toda la comarca que cada año nos visitan más gente de la comarca de Palma del Río. Entendemos que hay pocas programaciones de teatro infantil y familiar y bueno, pues Palma del Río destaca en la comarca. ¿Qué le vamos a hacer? Muchas gracias. 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 Gracias.